Rustin Flieber, ¿un joven difícil o el hombre? Hay un joven. El joven se llama Rustin Flieber. Rustin piensa que es un hombre muy importante. Rustin no piensa que es un joven. Rustin piensa que es el hombre. Los fans de Rustin piensa que Rustin es el hombre también. Rustin tiene muchos problemas. La policía investiga a Rustin. La policía dice que Rustin es un chico malo. Rustin no actúa como un hombre importante. Rustin actúa como un chico malo. Rustin no es el hombre. Es un joven difícil. Unas personas en Twitter dicen que Rustin es un chico ridículo. Ay, ay, ay. Did you like this story? You can purchase a complete lesson plan by clicking on the link in the description. Gracias por ver el video.